Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿Qué carro traes, Gabriel? ¿Qué modelo es? ¿Me lo puedes mostrar? ¿Qué le dices a la gente que quisiera tener un auto como el tuyo? ¿Qué le dices a la gente que quisiera tener un auto como el tuyo? ¿En qué lugar quedaste hoy? En el primer lugar Felicidades Gracias Gracias